¡Ay, party en el pueblo Barn Grill, localizado en el 3601 West North Avenue! Con buena música, bebida económico y comida rica, vengan y disfruten con nuestra gente en un ambiente de pura alegría. Canta como una estrella en la noche de karaoke. Baila toda la noche con músicos, cantantes y DJs en el pueblo Barn Grill, localizado en el 3601 West North Avenue. Zumba away at Studio 101 Dance Fitness. Work your legs, hip, buns, abs, and your entire upper body. Burn calories at an unbelievable rate. Burn calories while you're having fun. Let Studio 101 Dance Fitness take you to the next level. Get a Zumba high with a perfect workout at Studio 101 Dance Fitness. With their awesome high energy instructors and classes to meet your schedule, Studio 101 Dance Fitness is your Zumba headquarters, located at 2228 West Fullerton Avenue. So work it! Bienvenidos al Hotel Villa del Sol, localizado en el corazón de Isla Verde, Puerto Rico, ubicado a pasos de la playa. Cerca de grandes, complejos y maravillosos casinos, restaurantes y centros nocturnos. Hotel Villa del Sol cuenta con 24 habitaciones con aire acondicionado, cable televisión y una piscina preciosa con snack bar. Un salón de actividades con cupo de 50 a 100 personas y mucho más. Llame hoy para un paquete especial que incluye habitación y auto. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. La tradición continúa en el Cafetería Marianao con sus dos locales y personajes. Sigue ofreciendo lo mejor en la comida cubana rápido, con su café con leche delicioso, el famoso sándwich de bistef, el sándwich popular cubano y el rico sándwich de jamón y huevos. Mmm, Cafetería Marianao, 4725 West Armitage, 2246 North Milwaukee Avenue. Ven y pruebe lo mejor de Cuba. Igualmente y bienvenido a otro show de Rubén Contigo. Soy la luz de la mañana, que alumbra nuevos caminos, que va inundando los montes, los senderos campesinos. Soy el fruto del futuro, la semilla del mañana. Soy del pan la levadura, que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. Tengo sangre borriqueña, soy hijo de las palmeras, de los campos y los fríos, y de cantar de boquín. De valles y capitales, de caña azúcar y piña, de guayaba y mampostiales, de tembleque y de mabil. Un saludo a toda mi familia que está aquí, de Aurora. Y nuestra cantante, es de Aurora también. Y yo nací de aquí, en Aurora. Y yo nací de aquí, en Aurora. Y nunca tú eres feliz. Ay, mátame, mi amor, si no eres conforme. A ti yo te lo di todo, de magia eres tú de mí. Quiera Dios, que encuentre amor en tu vida. Y grita de todo el cariño que quizás te pedí. Eso, mi gente de Aurora. ¿Cómo están los borigua? ¡Hueva! Ahí baila, Cheo y Maga. ¡Hueva! 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 Hayness... que te dé todo el cariño que quizás yo más te dé â moves. ¡Ay! ¡Ay, Pena! ¿Está de Javier? ¿Y quién es eso? Es esa primera guitarra. ¡Eso es! ¡Vamos, mi gente de Aurora! ¡Borigua! ¡Ay, Pena! ¡Para todo lo que traen esa pena! ¡Una buena bachata! ¡Ay, Pena! ¡Lo que yo tengo en mi alma! Porque este amor no me entiende y me hace perder la calma. ¡Ay, mírame, que tú me tienes cansado! Te llevo por todas partes y nunca duermes por mí. ¡Ay, matame, mi amor, si no eres conforme! A ti yo te lo digo todo, ¿qué más quieres tú de mí? Que hará Dios que encuentre amor en tu vida. Que te dé todo el cariño que quizás tú lo querís. ¡Ay! ¡Ay, Pena! 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 ¡Para que lo bailen! ¡Upo! S sabor Goriqua! Ahí tenemos un tremendo bailador. ¡Juébalo! Ella es mío, ya lo ve. Yo que soñaba a cantar, y yo que soñaba a cantar. Ella es mío, ya lo ve. A mi madre yo ayudé. Todo el tiempo went after. A mi madre yo ayudé. Todo el tiempo went after. Cómo lo dice el refrain, cómo lo dice el refrain. Que lo bueno ya lo ve. Cómo lo dice el refrain, cómo lo dice el refrain. Que lo bueno ya lo ve. ¿Está bien, Javier? Rubén, contigo. Aquí con Coqui TV Live. Venga, señores. Venga. Venga. Señor, vengo a cantar, y es de lo que siempre yo dudé. Dijude. Yo que soñaba a cantar, y yo que soñaba a cantar. Ella es mío, ya lo ve. Yo que soñaba a cantar, y yo que soñaba a cantar. Ella es mío, ya lo ve. A mi madre yo ayudé, todo el tiempo buena fe A mi madre yo ayudé, todo el tiempo buena fe Como lo dice el refrén, como lo dice el refrén Que lo bueno ya no ves Como lo dice el refrén, como lo dice el refrén Que lo bueno ya no ves Si, shake it baby, but don't break it Este es el grupo Mateo y los Bachateros de Chicago Para que puedan gozar con nosotros, mi nombre es Mateo Por si acaso de bodas, quinceañera, cualquier elemento Con nuestra cantante aquí de Aurora De Aurora, Illinois La Prieta Flores, señores, para ustedes y el mundo ¿Cómo están? ¿Cómo están esta tarde tan bella? Un poco lluviosa, pero por lo menos están aquí Escuchando una buena música ¿A cuánto les gusta la bachata? Ay, miren, la bachata riquísima Así que saquen la pareja y vamos a bailar con esta bachata que corta, a ver Y eso, lindo Saca la bailar Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegues tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu ropa huele a tu ropa, mi vida Mira Y eso Oh, mami Oh, déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegues tarde a casa no tienes por qué inventar Y tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu ropa huele a tu ropa, mi vida Tú me miras porque cago y miro al cielo Porque no me ves llorar Si te sientes cada día más pequeño Y esquivas tu mirada en mi mirar Tómame o déjame No te asfío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Pachateame papá Pachateame papá Lindo, lindo Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegues tarde a casa no tienes por qué inventar Si tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso suele a culpabilidad Tú me miras porque cago y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas tu mirada en mi mirar Tómame o déjame Ni te asfío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me miras porque cago y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas tu mirada en mi mirar Tómame o déjame Si regresas trae contigo la verdad De energía en la mirada trae contigo a mi rival Y es mejor que yo podré entonces llorar Si es mejor que yo podré entonces llorar Si es mejor que yo podré entonces llorar Eso es La Bomba Restaurant Localizado en el 3221 West Armaged Avenue Nunca descansa de traerle la comida criolla rico y fresquecito La Bomba Conocido como un lugar familiar Que cuenta con gran cocineros Que preparan su plato favorito Como usted lo pide Cerdo, pollo, bistec, marisco y sopas No se olvide, la fritura pide que hay La Bomba ofrece entrega a su domicilio Ofrecen catering y venden pasteles por la docena La Bomba Restaurant Comida criolla Comida explosivo Julie's pet store A magic world of animals in our neighborhood From reptiles to birds And fish to fuzzy friends You'll find it all under one roof With a grand array of sweet and salt water fish Your aquarium will take on a look of its own For others to envy Take home a slithery exotic reptilian They have so many to choose from And if they don't have what you're looking for They'll order it just for you There's no need to travel great distances For accessories, food, cages and feeders Julie's has it all at discount prices Do you have a dog? How about some grooming for $39.99? Julie's pet store Un mundo mágico de mascotas Hook up your car with a new set of tires and rims For an amazing price at Diamond Tiring Wheels With name brand merchandise And a large selection to choose from They won't be undersold Got a flat? Fix it for as low as $7 Diamante also changes brakes and suspensions Mention this commercial And get your rotations and flats fixed For one year With the purchase of four tires or rims Diamante Tiring Wheels Located at 4028 North Kedzie Avenue Ok Tenemos tremendo bailar Bailarín ahí Ahora tengo una mujer que me quiere de verdad Ahora tengo una mujer que me quiere de verdad Porque de lo que ella sigue Ella me da la mitad Porque de lo que ella sigue Ella me da la mitad Yo no sé qué voy a hacer Con esta morena mía Yo no sé qué voy a hacer Con esta morena mía Ella me da cariño Por la noche, por el día Ella me da cariño Por la noche, por el día Ella me da cariño ¡Dale, mamá! ¿Y quién es? ¡Mateo! Si toditas las mujeres fueran como mi morena Si toditas las mujeres fueran como mi morena Este mundo no existía, no existía tanta pena Este mundo no existía, no existía tanta pena Así puedo comprender que me quiere esta morena Así puedo comprender que me quiere esta morena Porque salgo a la calle y regreso cuando quiera Porque salgo a la calle y regreso cuando quiera Ay, 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 ay Mamá, te tengo en la mira y te voy a lastimar, mamá chula ¿Y quién es que tengo en la mira? ¡Gensuel! ¡A ver qué señores! ¡Vamos, vamos! ¡Borigua! ¡Dale, Javier! ¡Gensuel! Señores, lo que te enseñé en esa guitarra. Ahora tengo una mujer que me quiere de verdad. Ahora tengo una mujer que me quiere de verdad. Porque de lo que ella tiene, ella me da la mitad. Yo no sé qué voy a hacer con esta morena mía. Yo no sé qué voy a hacer con esta morena mía. Ella me da cariño por la noche, por el día. Ella me da cariño por la noche, por el día. Sí, mamá. Este es el Grupo Mateo y los Bachanderos. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Ay, Javier Pues chateame, mami ¿Y quién es? Mateo Escucha esa guitarra El caballo de los caballos Ay, Javier Puedo jurarte ahora Amor con toda el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Hoy contaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me hagas un beso solo con la mirada Y me hagas un beso solo con la mirada Y me hagas un beso solo con la mirada ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Zumba away at Studio 101. Work your legs, hip, buns, abs, and your entire upper body. Burn calories at an unbelievable rate. Burn calories while you're having fun. Let Studio 101 Dance Fitness take you to the next level. Get a Zumba high with a perfect workout at Studio 101 Dance Fitness. With their awesome high-energy instructors and classes to meet your schedule, Studio 101 Dance Fitness is your Zumba headquarters. Located at 2228 West Fullerton Avenue. So work it. La tradición continúa en el Cafetería Marianao con sus dos locales y personajes. Sigue ofreciendo lo mejor en la comida cubana rápido. Con su café con leche delicioso, el famoso sándwich de bistef, el sándwich popular cubano y el rico sándwich de jamón y huevos. Cafetería Marianao, 4725 West Armitage, 2246 North Milwaukee Avenue. Ven y pruebe lo mejor de Cuba. You deserve the best, and your car does too. So keep it clean at Chicago's number one car wash, Windy City Car Wash. Complete detail jobs that help your car stay looking great. A full-service car wash that saves you money. Their goal is to keep your car looking like new. Only the top-of-the-line products and the latest state-of-the-art treatment are used to prolong the life of your car. The interior and exterior washes are designed to preserve that new car shine. Windy City Car Wash, with two locations to make it convenient for you. Located at 4558 North Elston Avenue and 2524 West North Avenue. Windy City Car Wash. Bienvenidos al Hotel Villa del Sol, localizado en el corazón de Isla Verde, Puerto Rico, ubicado a pasos de la playa. Cerca de grandes, complejos y maravillosos casinos, restaurantes y centros nocturnos. Hotel Villa del Sol cuenta con 24 habitaciones con aire acondicionado, cable televisión y una piscina preciosa con snack bar. Un salón de actividades con cupo de 50, 100 personas y mucho más. Llame hoy para un paquete especial que incluye habitación y auto. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. That's my fishing partner. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Báilalo, báilalo. Me gustará presentar a los músicos del grupo. Nuestra cantante, Sandra. En la primera guitarra, Javier Mejo. En el piano. En el bajo, mi hermano, Víctor Mateo. En el guiro, Willy. En las bocas, Víctor. En la bambora, Víctor, hermano. Y en las bocas, son... Y a pesar que lloré como nunca Yo sería de ti enamorada Pero te fuiste Y ya regresaba No me dijiste Y ni más nada Porque no sé Pero que así Así fue Te brindé la mejor de la suerte No propuse no hablarte, no verte Y ya puesto, ya de ella no hay nada Ya no puedo, no debo quererte Ya no te amo Te he enamorado Te he enamorado De un ser divino Te he enamorado De un ser divino Te he enamorado A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Y a perdonar Aproveches en que ya se está acabando Aprovechate papá A que lo hable así pegadito, así bien rico Cortavena Bachateame papá, ahí Sí, bachateame mamá Ajá Y quién es mamá, Mateo Ese corazoncito bueno Lo que tú hiciste para entrar conmigo Dime por qué te metiste En este pecho que está dolorido Será que los años quieren Que me acompañe tú en mi camino Será que los dos vivimos La misma historia porque estoy contigo Corre, corre a mí por favor Porque mi corazón ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor Porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre negrita mi amor Porque yo quiero ser el que te hace feliz Si tú viviste en un pasado que te lastimaba Si tú vives un presente que tú no esperabas Hoy yo quiero que tú solo me entregues el alma Para darles de ti Para darles de ti mi canción Por favor, por favor, por favor Por favor, escúchala Que me quiere enamorar Por favor, escúchala Que me quiere enamorar Corre, corre a mí por favor Porque mi corazón ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor Porque yo quiero ser el que te hace feliz Porque yo quiero ser el que te hace feliz Con la mira, mami Ese corazoncito bueno Lo que tú hiciste parejiste conmigo Dime porque te metiste en este pecho que está dolorido Será que los años quieren que me acompañe tú en mi camino Será que nosotros vivimos la misma historia porque estoy contigo Corre, corre a mí por favor Porque mi corazón ya no puede sin ti Corre, corre a mí negrita de amor Porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre, corre a mí negrita de amor Porque yo quiero ser el que te hace feliz Si tú viviste con un pasado que te lastimaba Si tú vives un presente que tú no esperabas Hoy yo quiero que tú solo me entregues el alma Para darles de ti mi canción Por favor, escúchala Que me quiere enamorar Por favor, escúchala Que me quiere enamorar Corre, corre a mí por favor Porque mi corazón ya no puede sin ti Corre, corre a mí negrita de amor Porque yo quiero ser el que te hace feliz ¡Dale, Javier! Eso es mi gente A good tradition never goes away And landmarks are here forever Like El Nuevo Borinquen Restaurant Located at 1720 North California Avenue With its unmistakable unique taste of the Caribbean A Nuevo Borinquen Restaurant continues to whip up extravagant And delicious Puerto Rican food that you've come to know Comida Criolla como Mami Cocina Come for lunch and dinner in a family environment Their service and quality of cuisine is second to none El Nuevo Borinquen Restaurant Located at 1720 North California Avenue Comida Criolla como Mami Cocina La tradición continúa en el Cafetería Marianao Con sus dos locales y personajes Sigue ofreciendo lo mejor en la comida cubana rápido Con su café con leche delicioso El famoso sándwich de bistef El sándwich popular cubano Y el rico sándwich de jamón y huevos Mmm, Cafetería Marianao 4725 West Armitage 2246 North Milwaukee Avenue Ven y pruebe lo mejor de Cuba You deserve the best and your car does too So keep it clean at Chicago's number one car wash Windy City Car Wash Complete detail jobs that help your car stay looking great A full service car wash that saves you money Their goal is to keep your car looking like new Only the top of the line products And the latest state of the art treatment Are used to prolong the life of your car The interior and exterior washes Are designed to preserve that new car shine Windy City Car Wash With two locations to make it convenient for you Located at 4558 North Elston Avenue And 2524 West North Avenue Windy City Car Wash La Bomba Restaurant Localizado en el 3221 West Armitage Avenue Nunca descansa de traerle la comida criolla rico y fresquecito La Bomba Conocido como un lugar familiar Que cuenta con gran cocineros Que preparan su plato favorito Como usted lo pide Cerdo, pollo, bistef, marisco y sopas No se olvide La fritura Pide que hay La Bomba ofrece entrega a su domicilio Ofrecen catering Y venden pasteles por la docena La Bomba Restaurant Comida criolla Comida explosivo Eso A bailarlo Y cico Vamos, 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 arriba La monita Eso, eh Conocido como un ser No me prometiste Dame tu amor para toda la vida Sin embargo me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste de mí, te enamoraras Me acostumbrabas, que me acostumbrabas solamente a tu cariño Ahora estoy pagando mi condena Si le engañaste a estar conmigo Siento eterna No ves cuánto me duele tu traición Me lastimaba solamente tu cariño Ahora estoy pagando la traición Si le engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Tu corre por mis venas Llama de pasión Que me dejaste Que tú eres ajena Ay, qué lástima me da Tu corre por mis venas Llama de pasión Que me dejaste Que tú eres ajena Eso A moverlo, mi gente Eso Un saludito a la gente de Panamá Que está compartiendo con nosotros los borigua Eso Stanley, thank you for coming here today Thank you, Stanley Eso Come on, Stan Come on Eso, hey Hueco, hey Dejándote de mí que enamorara Me acostumbraba solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debes casar conmigo Siento ajena No ves cuánto me duele tu traición Me acostumbraba solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando la traición Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué láxima me da Me duele por mis venas La llama de pasión que me dejaste Porque tú eres ajena Ay, qué láxima me da Me duele por mis venas La llama de pasión que me dejaste Porque tú eres ajena 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 Le vamos a dar la última canción Para que la puedan bailar Eso Y gozar porque nosotros Los vamos Para atrás To Chicago Queremos verlo, mi gente A moverse un ratito Chicago, my hometown But I love Aurora I was born here Ruben contigo Está grabando ahí Uno de los mejores locutor De Coqui TV Coqui? La maleta en la cama Preparando tu viaje Con su vida de ida Y el alma un coraje Con su cara de niña Se divina el espán Por más que te enoja Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya te he olvidado No quieres mirarme No quieres hablarme Tu orgullo está herido Te quieres marchar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de la maleta Todo nuestro pasado No puedes ser Si me dejas no vale 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 Pues parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar Vamos, vamos ¡Arriba, baila! Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya te he olvidado No quieres mirarme No quieres hablarme Tu orgullo está herido Te quieres marchar Si me dejas no vale 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 Dentro de la maleta Todo nuestro pasado No puedes dejar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar Dale, Javier Lo que te enseñé, papá Ay, mamá Te tengo en la mira Mamá chula Y te voy a lastimar cado En la northeast Si me dejas no vale 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 Dentro de nuestro estado no es un pasado, no puedes dejar, si me dejas no vale, 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 me parece muy caro, el precio que ahora yo debo pagar. Gracias a todos, I love my Aurora, Illinois, and all my family, especially my uncle, I love them. Gracias mi gente, gracias por haber compartido este ratito con nosotros y por apoyarnos, muchas gracias, Mateo y sus bachateros. Bienvenidos al Hotel Villa del Sol, localizado en el corazón de Isla Verde, Puerto Rico, ubicado a pasos de la playa, cerca de grandes, complejos y maravillosos casinos, restaurantes y centros nocturnos. Hotel Villa del Sol cuenta con 24 habitaciones con aire acondicionado, cable televisión y una piscina preciosa con snack bar, un salón de actividades con cupo de 50 a 100 personas y mucho más. Llame hoy para un paquete especial que incluye habitación y auto. Hotel Villa del Sol, donde el sol brilla para todos. Villa's Car Rental, Puerto Rico's premier native car rental company with three locations to serve you in Isla Verde, Dorado, and Humacao, featuring more than 350 new vehicles, including commercial cargo units, full size, and compact sedans. They offer the most affordable rates, also offer special packages that include deluxe accommodations at the Distinctive Villa del Sol Hotel in Isla Verde, Puerto Rico. Call Villa's Car Rental at 787-791-4120 for the lowest car rental rates in Puerto Rico. No olvides de mencionar Channel 25. Delete tu apetito con algo rico y suavecito, como en Puerto Rico. Desayune y amuerse con la tradición de tu gente. En Eddie Sandwiches, localizado en el 2721 West Division Avenue. Tiene salami, jamón, pastrami, roast beef, pavo y grilled cheese. También tiene avena de coco. Bájalo con un delicioso café Bustelo en Eddie Sandwiches, en el corazón de la comunidad puertorriqueña, en el Paseo Boricua. Hay party en el pueblo Bar & Grill, localizado en el 3601 West North Avenue. Con buena música, bebida económica y comida rica. Vengan y disfruten con nuestra gente en un ambiente de pura alegría. Canta como una estrella en la noche de karaoke. Baila toda la noche con músicos, cantantes y DJs en el pueblo Bar & Grill, localizado en el 3601 West North Avenue. Zumba away at Studio 101 Dance Fitness. Work your legs, hip, buns, abs, and your entire upper body. Burn calories at an unbelievable rate. Burn calories while you're having fun. Let Studio 101 Dance Fitness take you to the next level. Get a Zumba high with a perfect workout at Studio 101 Dance Fitness. With their awesome high-energy instructors and classes to meet your schedule, Studio 101 Dance Fitness is your Zumba headquarters. Located at 2228 West Fullerton Avenue.